¡Suscríbete al canal! Este templo la verdad es que era bastante aburrido. Si te digo la verdad, no sé si me acuerdo muy bien, pero... Pero... Básicamente, bueno, ahora me van a dar una mejora... Es un poco lioso. Y ahora me van a dar una mejora... Una mejora para los... Los garfios estos de cavar. Y va a ir todo un poco centrado en eso. Y va a ser un poco... Perdón. A ver... Voy a ponerme el tirachinas, por ejemplo, que me sobra la munición. Básicamente todos los puzzles aquí al principio se van a basar en pegarle a las plantas esas de agua... Que tiren el agua y yo... Para poder saltar. Aunque bueno, esto se derrite al paso del tiempo. O sea, no te puedes quedar mucho tiempo encima. A ver... A ver... Lo mismo aquí... Y como hay corriente, pues se va moviendo. Vamos... Y bien, fíjate que no se derrite hasta que no llega al final, así que no... Ahí va, ya había una... Con una zona de cavar. Au... Me ha pegado. Joder... Esto se mueve mucho. A ver... A ver... Vale, venga... Ya no me... Se, no me estaba ni mirando... Bueno... Ah, mira, una calavera de las normales, que no me dan nunca. Ya tengo dos. No sé si me hacían falta para algo, pero me parece que sí. Mmm... Vale, creo que me... Te voy a volver atrás un momento, me parece que me ha saltado algo. A ver... Ahora voy a por el cofre. Ah... Por ahí no hay nada. Vale, voy. Nada, debe ser la llave para abrir la puerta de abajo, porque me parece que no tengo ningún otro sitio para ir, ¿no? Vale. Ajá... Espérate, que acabo... Me acabo de dar cuenta de una cosa. Que ahí hay... Ahí hay matojos y puedo... Puedo venir hacia aquí. Pa' tres jarrones... Bueno, hay flechas. O nada, aquí no hay nada. Ah, mierda. La salida, por fin. Ya es un guante de cavar, ¿no? Este es... Pues buscar tesoros, como siempre. Este es como el viejo... Bueno, me lo va a explicar ahora. El jefe Moguma, no me acuerdo cómo se llamaban. Los Moguma, los topos estos... Dejé a mí meter los guantes de cavar. Huo, huo, huo. Otro que se ríe con huo. No sé, te veo un poco perdido, pero si perdido estás tú, si acabas de salir, supuestamente. Se oculta un tesoro... Bah, estos se piensan que hay tesoras en todas partes. Bah, todos han intentado cogerlo, nadie ha regresado, no sé qué, y no son pocos. Bueno, son todos Mogumis de estos que yo creo que a lo mejor tiene sentido la orientación cero, macho. Claro que pienso continuar. Va, venga, hombre. Que estos parece que van de cazadores y luego no encuentran nunca una puñetera mierda, macho. Quien salte sin componendas... No, no había entendido la palabra esa. Sobre la boca durmiente. Bueno, eso se va a ver después. Eso... No sé si os habrá dado tiempo a leerlo porque lo he pasado muy rápido, pero... Nada, nada. Yo ya la... Básicamente en algún momento al final del todo hay que elegir entre dos caminos y hay que fijarse en el que estaba como durmiendo o algo así, no me acuerdo. Eran como dos estatuas. Dios, que estornudo. Se me han caído los cascos y todo. Vale. Ah, no, la batería. Del mando. Necesito pilas. Bueno, creo que me dará tiempo... Eso te lo avisa con mucha alteración. Creo que me da tiempo a ponérselas luego. Tengo ahí dos pilas. Luego las cambio. A ver, ahora mismo Fai me va a decir que me faltan pilas. O sea, no pienso hablar con ella. A ver. Los bichos estos malignos hacen que... Bueno, el estado este de maldición que te ponen cuando te... Cuando te dan lo que haces es que no puedas... Que no puedas sacar la espada ni ningún objeto. Vale, ya. O sea, es muerto. Vámonos. Espero que no se me gaste la batería. Si no voy a tener que cambiar aquí las pilas en directo. Arriba había algo... ¿Qué es eso de ahí? Un cofre, vale. Vale. Va, veinte rupias. Nada. Y flechas. Ah... Estoy intentando acordarme de esto para qué coño valía. No recuerdo esta sala. No sé, ya pasaré ahí en algún momento. A ver, a ver, esto... A ver, quiero mirar un momento por los alrededores. Nada. Bueno, a ver, esto de aquí... Es que, bueno, tú te pones aquí encima de... Del este, ¿te imaginas que el típico chorro de lava la levanta? Pero es que es un chorro de lava que forma una mano, ¿eh? Es un poco bizarro. Vamos. ¡No, toques la trompeta! Anda, mira, se me han soltat otro. Otro brocheto alabérico de estos. A ver, yo estoy queriendo cambiar de objeto, gracias. Mira, espérate. De fuego la flecha. ¿No? ¿No se puede? Vale De repente me está disparando Y de repente ha perdido el interés No sé a dónde estoy yendo De este templo Venga ya, eso no vale Déjame que te pegue por lo menos antes de llamar refuerzos A ver No, ve pulsado Cambiar a las zarpas y vamos para allá A ver, aquí hay un agujero de los que todavía no puedo hacer nada ¿Cuándo coño? Espérate, me han mejorado las zarpas ya, ¿no? ¿Verdad? No, no me han mejorado las zarpas todavía Bueno, no sé, lo voy a guardar aquí por si acaso Vamos a ver Vamos a ver, ahí Venga, sigamos Vale, enfrentamiento Contra un bicho de esos nada más Bueno Vamos a ver, porque estos me jodan siempre Eh, tú, eh... Me quería empezar pegando ya al capullo Eh, ¿y mi escudo qué ha pasado? Que no ha querido salir, no le apetecía A ver, te he pegado mal Escudo, venga, ya está Venga ya, tío, cuánta vida tienes Cojones Anda, mira, un corazón de estos cristalizados O piedra maléfica, o como se llame A ver, recuérdamelo Cristal maléfico Que bueno, antes me vendría bien Pero es que ahora ya no me hace falta para nada, yo creo Luego hay una tienda por la noche Eh, si vas a la casa del De la tienda de objetos O sea, que te vende los escudos y todo esto Te compra Te compra objetos Te compra objetos de estos de colección Bueno, no sé, voy por aquí Porque no veo ningún otro de este país Más lava Y más puzzles de lava A ver, ahí arriba hay rupias Ahí arriba hay más rupias Vamos a empezar a matar Vamos a matar peces Uno por ahí Ese llego Parece que sí Y hay otro que no llego Ya está Ahora vamos a coger el Esto, el telescarabajo Y vamos a ver que hay por las rutas estas ¿Qué coño es eso? Ah, vale, estos son Murciélagos Bombas Para algo servirán Voy a cogerla Mierda Ah, vale, ya sé por qué servirán Mierda, he tirado la rupia Eh, a ver La forma más fácil yo creo que va a ser viniendo por aquí Coge la bomba No te estrelles contra nada Y a ver Esto no tiene No está tirando lava Así que vamos a arreglarlo Bueno, lo he soltado un poco a la virule Pero ha funcionado Bueno, ahora hay corriente Ahora si genero ahí una plataforma Pues voy a poder avanzar Y ya de paso Las rupias ¿A dónde vas, bicho? Dame las Vale, suficiente A ver, con esto Joder, podía activar lo del agua Sí Así no gasto de nada Creo que me quieren disparar ¿Qué hacéis? Este ni se ha dado cuenta, macho Mata a su compañero Le no se ha dado cuenta Creo que no me dejo nada Pero bueno, vámonos Ah, bueno Aquí tenemos colgando Ya no me acuerdo Moguri se llaman Ya no me acuerdo los nombres A ver, espera un momento Estoy cambiando un momento La televisión de sitio Para poder jugar mejor Para que no me Para que no tenga interferencias Entre medias Siento chafarte Pero he visto en situaciones Como esta muchas veces ya Así que no me vas a hacer ¿Pero qué te estás contando? Bueno Bueno, espérate Esto, si no recuerdo mal ¿Se apagaba con aire? Sí Esto, pues, no sé Es La verdad es que no ve mucho sentido Creo que es como Piedra volcánica Y con echarle aire Se evapora Bueno, no lo entiendo Pero bueno Vamos a quitarlo del medio Porque no se hace daño Ah, y se apagó la antorcha ¿Se ha pasado algo? Que se vuelve a encender mágicamente Y ahí me ponen un gancho Como para ir con el gancho Pero bueno Si puedo usar esto también No pasa nada A no ser que haya otro camino Para ir Que a Tafón Nos ponen aquí arena Así a lo descarado Para que si hemos utilizado El gancho Para venir para acá Utilicemos luego Lo de soplar la arena Para volver Para que nos demos cuenta De que eso se apaga Así Bueno, llave Y atrás Atrás había una puerta Con una llave Ahora mismo por el moguri Este no puedo hacer nada O sea, ni siquiera puedo Librarle su sufrimiento Rompiendo la cadena Es de metal Ups, me he cansado Solo he pasado Por intentar matarlo A ver, no habrá ningún sitio ahí Para tirar el gancho Ni nada, ¿verdad? ¿No? No Bueno, voy por la puerta De la llave Que está aquí al lado Ah, vale Ya recuerdo esta sala A ver Me cago, me he metido debajo Las plantas estas Si las pinchas Bueno, si les pegas así No Si están a tu altura Y las pinchas Te las llevas ahí puestas Y bueno Si haces un ataque Las lanzas Voy a cavar aquí En el huevo que he visto Porque hay dinero Joder, puta planta No podía salir en otro sitio Au Bueno, puede que me pinche Varias veces con ellas Pero me da igual Ahí mantengo vida de sobra A ver El caso es Un momento ¿Tú qué haces? Vale Esa rana de ahí Hay que echarle agua Pero como está muy lejos Puedo coger una planta de esas Y tirársela a la boca Me cago en la puta Quería rodearla sin que mediera Más dinero Uh, roja Coño, vamos a ver Link Si fijo el objetivo Y le doy hacia la izquierda No quiere decir Ves a Dante a comértela Vale Vamos a ver Más plantas Más plantas No me interesa Oh, nada Espera, espera, espera Ah, me puede la presión Coge la botea Así ya Ya está Así que sí Sí, ya sé lo que es un nada Más rupias, venga Cada vez, eh Tienes que celebrarlo Macho, Link Tiene mala memoria El tío este Porque cada vez que encuentro Una rupia roja Es como la primera vez A ver, cofre Es igual Cada vez que entre una puerta El jefe se sorprende Como la primera vez También Y Y cada vez que encuentro Un objeto Cada vez que abro un cofre También es como si fuera La primera vez O sea, Link Es feliz del todo Haciendo lo suyo A ver, joder Quería fijar el objetivo Al enemigo No esa mierda, doño Que luego voy adelante Y me la como A ver, espérate Vamos a hablar Puta planta Déjame en paz Aquí no hay nada, vale A ver, la planta que hay que coger Es esta Pues porque Es la unidad Que está a distancia Suficiente como para pinchar Y cogerlo Bueno, nos ponemos aquí Y vale Esto me costó hacerlo Una barbaridad La primera vez Yo creo que me quedé dormido Buscando Y yo, ¿qué coño estoy haciendo? No sé No me he saltado nada Me recorrí el templo Para atrás otra vez Y era lo más sencillo Literalmente del mundo Vamos a ver Vamos a llevarnos bien Me cago en Me ha mordido el tonto Del murciélago este Que me jode Que no puedo sacar el arma Así que estoy prendiendo El tiempo aquí Para poderles volver a pegar Otra vez Vale, ya está Ya tengo espada Venga, ya Y me bloquean Todos los putos ataques Y o sea, la mierda Oh, más calaveras De estas, macho Casualidad Cuando tengo el cofre O sea, el amuleto De encontrar más tesoros No me dan nunca La puñetera El broche calaverico Pero ahora me lo sueltan Cada dos por tres ¿Qué coño es esto? O sea, cuanto más objetos Puedo encontrar Menos me lo encuentra Vamos a seguir Para adelante Perdió Tres corazones y medio O sea, de chocarme Contra las plantas De los huevos De los pinchicos Bueno, aquí más manos Pero ahora me parece Que había que matarlas Por algún motivo Que desconozco Pero no sé Vamos a matarlas Son de lava No pueden ser buenas Eso es racismo elemental A ver Ahí hay plantas ¿Cómo he llegado hasta ellas? Ni puta idea Ah, mira, no Aquí arriba hay plantas A ver, hermano Échame una idem Gracias Son buenas personas No me han hecho nada A ver, básicamente Yo bajo para abajo Doy vueltas como un imbécil Hasta que alguna salga ¿Vale? Que te mojas Mira, les he pegado Las dos a la vez Y entonces me las rompo Me necesito nada más Que una planta Para matar a las dos manos Ya está Pero qué necesidad había Si es que Si no me han hecho nada Si a lo mejor Son buena gente Pero bueno El caso es que Baja la lava Anda mío, un corazón Me viene bien A ver ¿Qué poderío, chaval? Te ha ventilado A esos mausos Sin pestañeras Ya he puesto ¿Por qué no me rescatas? ¿Por qué no me rescatas? Te rescata a ti A ver ¿Y esto por qué está...? A lo mejor en algún momento Se abrirá Para hacer de atajo No sé Ah, bien Los corazones que me faltaban Vale He salido por la otra puerta Ahora, bueno Evidentemente Lo primero que hay que hacer es Para allá Vale Bajamos al moguri este De la fregona en la cabeza Porque menudo pelo Me has salvado A no sé qué quiere Ni de dónde vienes Pero gracias Supongo que habrás venido En busca del tesoro ¿No? Pues evidentemente Joder ¿Qué es lo que te han contado? La estatua durmiente, ¿verdad? Sí Me lo ha contado el de fuera Aunque lo he pasado demasiado rápido No lo he leído Pero bueno Esos guantes son una mierda Pero mira Como me has pillado Como vas a tener que utilizar Obligatoriamente este objeto A partir de ahora Pues te lo doy ya Ya he sacado un cofre De la puta mierda Me los podía haber dado en mano Maldita sea Son unos guantes Están fresquísimos los guantes Bueno, veste por ahí Ya nos veremos Dame los guantes Fai, ya sé que tengo poca batería Qué bonicos los guantes Guantes moguma Son más guays Y puedes cavar hoyos En los que te puedes meter dentro Que ya sé que tengo poca batería Fai Anda Más corazón Más corazones Nada Y vídeo Porque sí No me acuerdo yo de esto Hay una sala Vale Y este es uno de los que te puedes meter Básicamente ahora podemos acceder a esto Las piedras las puedo romper No es que tampoco me interese romperlas todas Y a la ¿Qué? Oye chaval ¿Cómo? Joder Si los acabo de probar Pues también Ah bueno Si quieres La presentación de la superficie Pulsa Z A veces te la muestra A veces no No se mueven por qué Hay sitios en los que no hay superficie encima Y no te muestra nada Te pondría la cámara De Esta con las franjas horizontales Esto ¿Ves? Aquí de repente arriba Aquí no tengo superficie Pero bueno Y aquí sí Vale Que el camino este No sé por qué lo he seguido Por poder Le he pegado la bomba otra vez Bueno Más para arriba otra vez Y ahora prácticamente La forma de moverse Va a ser todo el rato En este templo Así Y luego Me parece que En los demás templos Nos vamos a olvidar Prácticamente De que tenemos Estos guantes A ver Que desbloqueado Tú Quieres cavar Otro 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 Y hasta dónde coño Me lleva Espérate un momento Quiero 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 mirar primero La sala Esa A ver qué hay Y luego ya me meteré Por aquí Aunque bueno Ya sepa qué va a ser Va a ser para abrir la puerta Templo más cansino Madre mía Vamos Vamos Oh piedra De las que hay 100.000 Bueno vale Ahora sí que me meto por el agujero A ver Voy Voy para adentro He dicho voy para adentro Vale La cosa esa de ahí Es un botón Si tú le Pegas un puñetazo Pues lo abres Y eso abre la puerta De arriba Vale Está conectado Se me deja poner la cámara Sí Bueno Se verá que está Eso Que eso es la puerta Que hay O sea me voy ya A la mierda De este agujero He dicho Fuera De aquí Y está abierto Bueno Felicidades Va a haber algunos puzzles Bastante complicados De bajo tierra Con la tontería esta El caso es que todavía No tengo la llave Que necesito para entrar Ah bueno Aquí hay un enfrentamiento A ver ¿Me han visto ya? Dios cámara tío Estoy aquí Vale Gracias No no me han visto Pues vamos a campearlo Antes de que me campen Ellos a mí Porque son todos arqueros Ni se dan cuenta Macho Vale Ahora ese ya se ha dado cuenta Pero es demasiado tarde A ver Vamos a coger las zarpas Dame cosas Eh El colgante Que habían dejado aquí Se ha desvanecido ya Maldita sea No duran nada Bueno Tengo que ir por aquí Pero Me voy a tirar aquí abajo Porque ¿Me faltan bombas? Sí Porque hay una pared De esas De la diosa Que tanto me gustan Porque siempre me dan Lo que yo quiero Que son corazones Como ahora tengo todos Pues a ver Que coño me dan Que bueno Que va a ser corazones también Siempre me dan corazones Dibuja una flecha Dibujé una flecha Y pasó de mi culo Dibuja Tres triángulos Para que salga nada Dibujo tres triángulos Bueno Dibujé el triforcio No sé si es que son Tres triángulos separados O es el triforcio Lo que hay que dibujar Y también pasa de mí Vamos a ver Voy a dibujar los tres triángulos Ahora por separado Bueno a ver Hola Mando Vale ¿Cómo dibujo los tres triángulos? ¿Así? ¿Y así? Que no sé muy bien Cómo hay que Esto es para que salga nada Supuestamente A ver que me da Corazones Está claro No sé cómo hay que dibujarlo No sé cómo hay que dibujarlo No sé cómo hay que dibujarlo De alguna forma especial Pero es que no te explican nada Bueno era que perdió el tiempo ahí Tontamente Me voy para arriba otra vez Tú, palo Ahí estás ¿Dónde estoy mirando? ¿Por qué puerta me tenía que ir? Maldita simetría Digamos que por aquí ¿Y tú qué haces? Ese probablemente estaba campeando Detrás de donde he respawneado Así que Puede que sí que sea por aquí Sí, mira Aquí hay otro tonto colgando Macho Como morcillas ¿Qué te cuentas? Ya es el momento justo, chaval No sé quién y dónde vienes Pero tienes que liberarme De esta cadena enseguida Luego Te recompensaré si me liberas Te enseñaré el gran secreto De esta sala Esto está temblado de tesoros Que bla 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 Me parece muy bien Más cosa de agua A la que echarle agua Necesitaremos una planta de agua Que por lo visto crecen aquí En la zona de la lava Por algún motivo A ver, me estoy metiendo yo aquí En el agujero muy felizmente Y no estoy seguro Si es por donde tengo que ir Pero bueno, a ver Aquí hay una puerta que puedo abrir Que me parece que me va a llevar a la planta Espérate que me parece que me va a cerrar el camino Para volver Y me voy a joder ¿Puedo volver? Hijo puta Y por aquí ¡Ah! Estúpidos puzles Creo que ya sé lo que tengo que hacer A ver Por aquí un golpe Link abajo, bien Macho, si no me cansara Esto sería mucho más rápido A ver, lo primero Quitamos la puerta esta Ahora ya podemos pulsar ese botón Y ya puedo salir Yo creo Pégale Vale, ya está A ver si ahora es verdad que puedo salir Link Estoy dándole abajo en el mando O sea, ya no es que sea el mando de Wii Es una palanca, tío No hay confusión posible Vale ¿Me ha servido para algo esta gilipollas que he hecho? ¿O me he encerrado? A ver, no Por aquí está abierto Y vale Solo puedo ir hasta las plantas Bien Pincha Vale Le pegamos a la cosa Le tiramos el agua La verdad que es un No sé, es un sistema de abrir puertas Un poco incómodo Podría haber entrado aquí Y a lo mejor había algún tesoro La primera vez O sea, antes de haber activado las puertas Y las gilipolleces Pero bueno Creo que no era nada importante A ver Eh, espérate ¿Dónde coño está la palanca? Aquí está la palanca Ahora, ya te he bajado Pringado Sí, por fin soy libre Y tal, tal, tal Pensaba que te había esforzado Tanto en rescatarme Qué gogo eres Creía que te ibas a dar La información sobre el tesoro Así como así Oye, espera un momento Esos guantes Tiene buena vista, macho Yo no veo aquí los guantes Por ningún lado Eh, ¿sois amigos o qué? Pues claro Somos colegas de toda la vida Fuimos juntos a la universidad Espera Tengo algo para ti No te vayas Vuelvo en un segundo No te muevas de ahí Vale, vale Yo no me muevo Si no me estoy moviendo Impaciente Otro cofre Que has sacado de la mierda Todo para ti Venga No me lo pensé Investigar Que me pegue Para conseguir toda la información De otro secreto Pero quizá mis pesquisas Han dado sus frutos Estoy totalmente seguro ¿Estás preparado? En esta sala Hay una habitación secreta OMG Pero bueno Ya lo sabes Lo único que espero a cambio Es que no cuentes a nadie Que me atraparon ¿Vale? No te lo crees ni tú Pues nada Busca la puerta Pero acuérdate de lo que hemos acordado Que sí Coñer Oh oh Venga fuera De repente macho El otro tío Porque tiene cuernos en la cabeza Hola de nuevo chaval Me echabas de menos Y te he visto hace 10 minutos No va a llegar Bueno sí Lamento todo lo que está pasando No sé dónde viene Pero estoy una corriente de aire En esta sala Solo que la información de ese cofre Resulta útil Que sí Que debe ser el mapa Déjame El mapa Nos lo han dejado muy claro Y... Bueno Como todos los mapas Ah ya no queda mucho templo No No me pones una X Que detrás de cierta pared Hay una habitación secreta Fai No sé si vas a decirme algo útil O que mire la batería Así que no voy a hablar contigo Lo que sé es que la pared era esta No recuerdo por qué lo sabía Pero... Ahí se pone una bomba Aunque no se vea ninguna raja Y hace cataplum flum flum Y ya está Y todos contentos Bueno sí Lo sé porque en el mapa Se ve que esta pared Conectaba con algo Si hubiera mirado el mapa Cosa que debería haber hecho Antes de hacer esto Se ve que Estará el único sitio Donde se podía hacer Ah me acabo Ah sí Agujeros Claro Que ahora me puedo meter Esos rojos de ahí Son rupias Sí No sé por qué me parecía otra cosa A ver Los bichos estos de aquí Puedes matar No, no, no No he visto nada Ups Me ha vuelto a ver Vale pero Eh tú Si vas corriendo muy rápido Hace una pared Te estampabas antes Cabrón A estos los puedes matar Pinchándoles en el culo Lo que pasa es que se enfadan Y van más rápido Cago en la puta Deja de venir Se mueven aleatoriamente Cuando están enfadados Porque les has pegado Pero el cabrón Estaba siguiendo mi ruta Todo el rato No sé por qué Y casi me pilla Lo malo es que con la gilipollez De que se cansa Como un estúpido Link Ah venga ya Nada Voy a recargar Toda la estamina Mira ya justo se queda parado Al menos mal He llegado a tiempo Vale a ver Ya se va a relajar Lo mejor cuando están enfadados Que vayas detrás suyo Porque así es poco probable Que vaya a Vaya a pillarte Pues tendrá que dar una vuelta A un círculo Como mucho Para pillarte O sea como poco Deja de seguir ahora La misma ruta Que estoy siguiendo yo Gañán Porque entonces El que no llega a pegarte Soy yo Vale me ha visto Ups No 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 Vale vale Si te ve y Hace un turbo de esos Y no te pilla Pues eso lo estampa Contra las paredes Y se quedas tuneado Que me hubiera venido bien Si hubiera estado un poco más lejos Pero no Coño Tú Qué cojones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver Espérate Mírame Estoy delicioso No 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 Madre mía Que esto Quiero ir para atrás antes Esta mina de los huevos Vuelve aquí Que luego lo matas Y no te dan una mierda Espérate Mírame Ups Me ha visto de más Vale a ver Esta mina de los cojones No te gastes Ven aquí Capullo Oye Ya Eh Te estabas riendo de mi Oye En los huevos Vale vámonos Que esto ¿Para qué me ha servido? Nada Porque podía haber entrado directamente Pero bueno Hay un sitio en el que hay que matarlo obligatoriamente Pero es que por no darme No me da ni tesoro Ni rupias Ni corazones Ni nada más Voy a pasar de matarlo Lo más seguro Las próximas veces Porque es una pérdida de tiempo Si es que no me dan nada No me dan ni la hora Una llave Ya no me acuerdo Donde tenía que volver Para abrir la puerta Así que Por ahí Ah bueno Esto es la misma sala de ¿Dónde coño tengo que ir yo? Voy a volver para atrás A ver si me encuentro una puerta Con llave ¿Por aquí se puede ir? Vale no A ver Mando Tío No es el momento Tío Los cojones En serio Me voy a cagar En toda tu raza Que no me da Broches de calavera Estoy apuntando hacia arriba Mando Te lo digo de verdad O sea No es mentira No intento engañarte Hostia puta Ya que centro Ahí está Ahí está Anda ¿Puedo llegar a eso directamente? O un tonto Con un arco De verdad Tío Mando Estoy apuntando para abajo No me lleves la contraria Porque yo sé que es verdad Ah Claro Que con el tirachinas Me voy a enganchar a pocos lados Vamos a ver Estoy mirando al centro Ahora se apunto abajo a la izquierda No sé por qué No me quiere pillar La selección de objetos Ah ¿Puedo llegar directamente a eso? Me viene bien Pero verdad es que a veces El man Bueno también puede ser La falta de batería Ahora que lo pienso Puede ser que con poca batería Bueno con poca batería A veces el nunchaku No me respondía Voy a Voy a Voy a Seguramente tener que cambiar Las pilas aquí A las bravas ¿Dónde coño estoy? Lo sé Fai Lo sé Cada vez que salgo Por una puerta Au Le podría haber pegado Con el tirachinas Que iba a ser mucho más rápido Pero soy así de ruina Nada Yo no espero ni a que salga No Vale Eso me están disparando Pero me da lo mismo Venga ya A ver Murciélagos Venid Que no quiero que me quitéis luego la espada Quiero poder usar Oh venga ya No pidas refuerzos No pidas refuerzos Es de cobardes ¿Qué es eso? A ver Creo que voy a Superar este último puzzle Voy a ponerle pilas al mando Porque ya no Ya Ya ha dejado de tener gracia Hace un rato Vale No hay nadie más Vale Los peces esos Se adaptan a lo que quieras Pero Oye No, no naces la bomba Lo de poder vivir En la lava Dentro Es un logro O sea Ni las bacterias Macho Pero los peces esos Ah, vale Ya recuerdo que tenía que hacer aquí Era un poco cansino Pero merecía la pena A ver Tenía que abrirle esta puerta Por algún motivo Que ya no me acuerdo Y cada vez que le abría El capullo Este me la cerraba Me parece A ver La cierro O la abro Ah, no Pues no me la Sí, ahora Ahora cuando me meto Me encierra Y ahora no tengo forma De abrir esa puerta Me parece Ninguna Entonces me la verá Ah, es un monstruo Pues nada Soy un monstruo ¿Cómo he conseguido? Venga Tendré que despistarlo Así que Es que aparece un problema Mientras no me bloquees El paso Vale No te bloquearé Tú sigue a tu rollo Espérate Hay que fijarse Hacia qué lado va a ir E intentar salirle Al paso Sube para arriba Por favor Gracias Ya está Ya está Ha sido muy fácil La otra vez me costó un montón Hemos salido de alguna forma Porque la puerta Me bloqueaba el paso Para salir Pero bueno No hay manera Está bienvenido Blablabla Bueno Si no me comes Pues sí ¿Qué me estás contando? ¿De verdad conoces a mi colega? ¿Qué sí coño? Tú me dirás Sí Enterito de verde ¿Verdad? No te pongas así Que era broma Te compensaré con algo Otro cofre Que me voy a inventar ahora mismo Míralo Ahí está ¿Dónde coño esconden un cofre así? Al fondo de ese precipicio Hay un montón de mousos Que parecen estar buscando algo Otámenos para allá Pues mátalos Ya de paso Bueno sí Fuera para allá Te pides La puerta me la abre Y eso está bien Y en el cofre A ver si recuerdo bien Sí Una pieza de corazón De puta madre Me faltan dos La otra fue Sí Sí Fai que sí Déjame terminar esta sala Y ya pongo pilas No te No te estreses Espérate que está atrás Vale Estúpidos murciélagos ¿Ya? ¿Ya? Vale Todo para pegar un saltico aquí Vale Esto abre la puerta Así tengo que dar menos vuelta Voy a guardar Vale Voy a acabar aquí Hostia no Esto es un puzzle también Joder ¿Pero esto para qué me sirve? Ah sí Ya recuerdo para qué servía Esto era difícil Voy a reventar todas las piedras Que encuentro por el camino Fíjate que han puesto Estamina Vale Fuera No me acordaba Que era tan pronto ya Básicamente estoy en la presa Del Estoy en una presa de la lava Y puede que la haya roto ligeramente Si la lava está entrando Por donde no debería Porque hay paredes por ahí Venga ya no hay pastidies Corre 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 más Joder Venga ya Me canso Ahora Vale bien Justico Bien No pasa nada Y bueno Evidentemente Pues he abierto La boca De los leones Supongo Vale Ahora para dejar Para dejar tranquila A Fai un momento Voy a poner esto en pausa Y voy a cambiar las pilas Las tengo aquí preparadas Las tenía ya sacadas Bueno pues me han durado Para ser unas pilas barateras De estas Que compré en el supermercado A ver Ahora seguramente El juego se empezará a quejar De un montón de cosas De que no está conectado Un Chaku Venga hombre macho Tanto Tanta correa Que tiene esto Nada más que sirve Para estorbar A ver Las pilas Lo tomo por culo Voy a ponerle nuevas Venga Venga Hombre No me fastidies Ahora Voy a ponerle A ver A ver Voy a enchufar la mierda Ya Ya tienes energía Vamos a configurar esto A calibrar A ver Las pilas viejas A tomar por culo Vale Ya está Podría haber cortado Esa parte Pero no lo voy a hacer Fíjate Vas a perder un minuto Vuestra vida Viendo como Le meto las pilas Al mando Pero sin verlo A ver Bueno Ahora ya hay corriente Aquí Puedo tirarle Bueno Voy a salir para afuera Porque si no Me parece que Eso es Me parece que si no No llego A pegar un salto Encima de De la roca Que se va a formar Por tirar Esto de aquí Eh tú Eh Ahí Y vale Ya estoy casi Bueno Espérate No lo voy a decir muy fuerte Pero ya estoy casi Por el final del templo A ver El puente de la terminación Elige tu propia senda Y avanza con valentía Esto tiene que ver Con lo que nos dijo Antes de Que si el durmiente O no sé qué Había que ir por esa ruta Voy a volver a guardar No sé muy bien por qué A ver No Deja las bombas Link Que te gusta mucho Explotar cosas aquí A ver Ahí abajo Hay uno que está despierto Y otro que está dormido Mientras este está despierto El otro dormido El otro dormido Pues básicamente Luego tenemos que saltar Hacia allá No sé si ahora Porque me voy a ir A otra sala Que hay aquí Hacia el lado Que no sé qué había Pero algo habrá ¿Queréis morir? Por favor Que no haces nada más Que molestar Vale Pues no podemos venir Por aquí Voy a tirarme ya entonces A los suicidas Hacia el durmiente A ver Si te tiras Hasta este que está Despierto Pues el resultado Es evidente Si te tiras Hasta este Pues no tanto A ver Vamos a hacer esto Que se me da tan bien Bueno La verdad es que no Pero a veces sí Y aparece una Plataforma De la nada Uh Además Rescurre Y es más ¡Hombre! Otra pared De estas Con lo que a mí me gustan Son súper útiles Siempre me están dando Todo lo que yo quiero Corazones Nada más A ver Pues evidentemente Tendremos que dibujar Pues Uh Corazón A ver qué nos da Vaya mierda de corazón Hostia puta Pues esto Vale O sea Cuando me da tres corazones Quiere decir Has dibujado una puta mierda Y esto No te voy a dar nada Cuando dibujas algo Que se supone Que sí Has tenido que dibujar Eh Te da Te da mucho Eh ¿Hola? No 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 Venga Sincronizados No Pégame Pégame Te he pegado ya En el escudo dos veces Mira Ahora le estoy dando todas Si estoy haciéndolo totalmente al azar Sin intentar hacerlo bien Te van a pegar Link No deberías perder el tiempo Mirando la bola de pinchos Eh Ni abriendo el inventario Vale Ya está Escudo Ni puto caso Pero bueno Eh No escupas Oh Que folla He tenido ahí Entré por aquí Y por ahí Tengo que ir Digo yo No sé a dónde De esta parte del templo No me acuerdo Absolutamente nada ¿Qué es eso? Ah Aquí va a haber una piedra Las piedras sí que Bueno No como esas estúpidas paredes Joder Otra Otra pared Así Una obra de arte Ya pasó Que bueno Luego cuando cuente alguna otra Intentaré dibujar alguna rupia O algo así A ver si cuela A ver A ver Esto de aquí No No Que eso muerde No No mordáis Mano de obra barata Muchas escaleras Esas son precarias Eso te caes Y te denuncian Ah mira La llave del jefe Bien La llave del jefe Estaba justo antes de caer Al durmiente este La luz De los seres alados Primero lo menos dotado Bueno básicamente Cuanto menos alas Antes hay que Cero ¿Dónde está el uno? Tú eres el uno Uno Dos ese del fondo Tres y cuatro Bueno no sé cuál de ellos Dos tiene tres y cuál tiene cuatro El del fondo tiene cuatro Pues básicamente Hay que utilizar lo del Poner la vista esta De fijar la cámara con Z Para ver Debajo de quién estás Este tiene cero Pues Ah perdón Hay que ponerse encima Y pues le das luz A ver vaya Luego Este es el de uno Lo mismo Vamos a reventar Esa bomba de ahí No Ups Me he avanzado yo No pasa nada Anda Y solo me dejan ahora Darle al de cero Como ahora me los pongan Por orden Va a ser súper ridículo Bueno En cuanto tengo el primero Se activan los demás El de dos Es este de aquí El de tres Es el de abajo Marcha atrás Y el de aquí arriba Y ahora ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente Bueno Se abre el cofre Y se me Oh Era una trampa Todo este tiempo No me lo había imaginado Viendo al bicho ahí Dando vueltas Por el amor de Dios O sea Un poco de descaro Eh tú Estoy aquí Espera 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 Voy a poder aprovecharme Porque va a tener que pasar Por aquí la cola Que anda un poco más No Abajo Abajo link Ah Dios Deja de dar vueltas No No has visto nada ¿Se va a estampar? No Ahora venga ya Estamina de los huevos Ven No corras No corras Ahí No corras Vuelve Venga hombre Joder Que caga prisa Macho Nada Tengo por culo Ya volverá Se ha ido Oh Dios A ver Mírame Estoy delicioso Uy No tanto Que casi me come De verdad Velocidad Macho Link Corre 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 Oh venga Dios Como odio a estos bichos Cojones Es que no valen bana No es que para fastidiar Vale Me voy para afuera Joder Que me canso Me canso Que link Se canse Macho No No lo comprendo O sea No lo asimilo Y entonces a veces Pues casi me canso De tanto correr Has conseguido un montón de piedras Colocadas en el espacio De forma aleatoria ¿Cómo demonios eso se mantiene en pie? No están conectadas entre ellas ninguna De hecho hay una flotando Una de las piedras está flotando Sin estar atada o nada O sea Son objetos que no pueden existir O sea Son imposibles Vale Ya puedo entrar al jefe En realidad Pues no sé si ha sido tan largo este templo Ahí va No me he quitado el reloj esta vez Pues sí que puede ser que lleve una hora Pero se me ha hecho más corto que otras veces No sé por qué No sé por qué he matado a ese bicho Pero por diversión Ahí no hay nada De este lo ignoro Vamos a ver Vale mira Lo tengo puesto al revés yo creo Ahora sería tan fácil como Hacer así Supongo Dime que sí Mira pues sí Pues no me acuerdo Qué jefe me toca en este templo Pues ni puta idea Intento acordarme y no No sé Ah no 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 Lo había borrado de mi mente Tengo que enfrentarme otra vez A este tío Y ni siquiera lo mato O sea Se vuelve a escapar Follero Vaya Lin Veo que aún sigues con vida No he esperado Tampoco contigo a ti Es una típica caja de sorpresas Amigo mío No me llames amigo Por el amor de Dios Que te reviento O sea Lo que me lleva a pensar No estaremos unidos Tío por un destino No 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 lo estamos Es casualidad O bueno Eso es que me estás siguiendo Porque yo qué sé Eres un violador Vienes persiguiéndome Fíjate en esos grabados A ver Ha descubierto nuestro plan Por cierto El periódico faldero de la diosa ¿Cómo se llamaba? Impa Sí Es la especie de mujer esta negra Que tiene como una lágrima en el ojo Fue la que subió el portal del tiempo ¿Verdad? Pero ajá Había otro Que ya lo sé Si es el que estoy intentando abrir Da igual Lo único que importa es que Según estos grabados Existe otro portal del tiempo ¿Vale? Es lo que ya he dicho yo He estado buscando un portal del tiempo Desde la última vez que nos encontramos Y cuando me cansé de buscar Pues digo Voy a seguir al tonto de verde Que seguro que él me lleva Hacia el sitio que hay que ir O sea Historia de mi vida Está paseando por toda la sala Haciendo poses a los espiers El fracaso Tal Mi familia no me comprende Etcétera Ya pero Pero en serio ¿Qué le dio Para hacer al puto personaje este Tío Nintendo Mira tú por donde Llego aquí y me entero Que todavía queda un portal A que va a sacar la lengua A que va a sacar la lengua Va a sacar la lengua Uy no Menos mal Esa niñata rubia Tu amiguita es la clave Para conseguir el señor resucite Tantos años de velo Fultuaciones Está Es que no No me interesa Lo que me digas O sea Me da lo mismo Grajimo Jürgen Estúpido Jürgen Pero antes De ocuparme de Tilling Que hace poco dije Que te enviaría a pasar toda la eternidad En infierno ¿Qué tal si me trato? Podemos llegar a un acuerdo No No soy un vendido Me conformo con que escupas por dos segundos O esculta el portal del tiempo Pero si tío Si es que Vamos a ver Bacín Mira el dibujo Mira el dibujo Desierto Portal Bosque Portal En este juego solo hay un bosque Y un desierto Tío O sea Hay que ser un poco Moñas Mil perdones Si es tan amable De indicarme su ocasión exacta A ver si así está mejor Joder No sé hablar No sé para qué intento leer Si es que no sé leer Vaya veo que no estás por la labor ¿Qué contrariedad? Pues nada Habrá que darte esa lección Que tanto necesitas Ahora quien tiene que hacerlo Dios que guay se cree Y que tonto Y que feo Y que Que te reviento ¿Qué es? O no Los brazos Están gangrenados Tío Eso no puede ser bueno Ves al médico ¿Ha visto alguna Tessa? No, no es Tessa Es gangrena Tío Se te van a caer los brazos Ah Por amor de Dios Ah No, no, no Quiero contemplar No me pongas zooms ¡Ah! Los ojos Me sangran Tiene imperfecciones Dice La piedad La belleza El sentido común El sentido del ridículo Por el amor de Dios Que yo has puesto Te han apagado la música Tío Está quedando un poco ridículo esto Das pena Básicamente El enfrentamiento Es jodidamente igual Que la primera vez Bueno Sí Estamos por culo Ven Yo voy a ir aquí a lo loco Si me atrapa el Si coge la espada Tú con agitar El puñetero mando Para arriba y para abajo La suelta O sea No pierdo nada Hola ¿Dónde estás? Vale, aquí O sea, ya está Vamos a perder el tiempo Ven Ven No, me da lo mismo Matar 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 Bueno, a ver Venga, vamos a hacer Eh, tú Que estabas desfundando la espada Eso no, vale Vamos a hacer descaros Mira, la espada está aquí Mírala, mírala, mírala Pues no Eh, qué cabrón Se ha ido Mira la espada Mira qué bonita la espada Mírala, mírala Busca A ver, vamos a quitarle también Al caché Eh, ch, ch, ch ¿Qué estás cogiendo? ¿Estás cogiendo la espada? No me toques la espada A ver, vamos a ver Izquierda Derecha Lo he hecho al revés Pero bueno Mirad Ah, tío Link La espada está aquí La espada está aquí Pues no Eh, pues sí Me la ha cogido Vale ¿Y si le tiro luz? Eh, tú no me tires con nada La esquiva así No me acuerdo de eso A ver, es que si esto Reconociera bien Vamos a ver Bueno, primero voy a Guádate la espada Link Sácala Voy a tirar primero Un rayo de luz Solo para joderle Las cosas esas Mira, la espada está aquí Oh, tío Venga ya He hecho un movimiento lento Para cambiar de lado Espada aquí O aquí Hostia Que me joden Los pinchos esos negros Es que me joden el ataque Y entonces ya no Ya no La engañifa No me vale Joder, tío En serio Movimientos lentos Para cambiar la espada No me des la vuelta Mira, ahora está aquí Arriba Bueno, menos mal Por lo menos le ha pegado Que ya El chavo Ya pensaba que no le pegaba Ah, ha puesto cuatro cosas de esas Mira, ahora está aquí Joder, tío No te transportes Eso ya no vale No, fuera Os pongo a hacer aquí Todo el día Y puede que ocurra eso Joder Vale, menos mal Es que el puto pincho Me jode el ataque Bien, por fin va a cambiar de ataques Ahora es más fácil de matar O sea Es que Es que no Es que Es que Guardo la espada Bueno, ya ha cobrado El gilipollas No esperaba pegarle ahí Pero bueno Esto ya me lo hizo un jefe Con forma de esqueleto Tío No eres nada nuevo ¿Quieres hacer tu otro ataque? Por favor Bueno, eso me da lo mismo Au Ahí Bueno, no quiere pegar a tiempo La espada Pero bueno A ver ¿Dónde estás? Hazme el otro ataque Bueno, a esto nada Se le da la vueltecita ¿Dónde estás? ¿Cómo estás engañando? Quería hacer este ataque Pero bueno Ay, mierda Que no me da cuenta Si este ataque es el más fácil Pues el que ha atascado Y le pegas seguro Venga, házmelo ¿Qué haces? Estoy aquí ¿Quieres un rayo de luz? Tomo un rayo de luz Venga Vamos Estamos perdiendo el tiempo Ahí Vale, vale Culpa mía Esto no quería atacar Ni defenderse Ni nada Pero bueno Ya he resucitado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué haces? Ups Me ha pegado por tonto Por bolimear Bueno, Link Si Das el espazo Cuando te lo pido yo A lo mejor no cobras Míralo Si siempre te cubres Por el mismo lado Ya me lo sé ¿Sabes? Venga No perdamos el tiempo Ven que te mate Me haces el favor Bueno Ataca como quieras Ey Que te lo has creído Que me ibas a pegar ¿Eh? ¿Te lo habías creído? Ven Míralo Se cubre por el mismo lado Es la quinta vez Que te cubres por el mismo lado ¿Dónde está? Otra vez Por el mismo ¡Mando! He hecho O sea Se ha cubierto por el mismo lado Lo he hecho 20 veces Por el mismo lado Aprendetelo Tío Joder Ahí no cobro una mierda Ya está Pero es que macho Se cubre Ah Hay que pegarle abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Dice No Abajo a la derecha Y así me la cobro Necio Yo soy Jurgen Señor de los demonios Por lo menos Eso que seas la espada No eres más que un simple No eres más que un simple mocoso Y aún así os has desafiado Que sí Que eres feo Eres estúpido Eres un inútil No has provocado mi cólera Algún día te miré El inferno Cueste lo que cueste Andes Cállate De verdad Cojones Oh Un corazón Eso sí que me viene bien Y voy a tener ya la espada Más mejora Bueno Ligeramente más Una llama más Ah Has conseguido un control del corazón De verdad Poner a Jurgen de jefe Me parece una Un golpe bajo Me parece De una vaguería Así que Metemos posa Que ya tenemos hecho Le cambiamos un poco Algún ataque Pero básicamente La pelea es la misma Y ya está Vale Aquí no hay nada Vamos a prender La llama Con la luz De la espada Esto era el fuego De Din Y sí Parece que quema Ah Olie No te la has vio De cojones Saca ya la espada Prendele fuego Vamos Fai Adentro que vas A la hoguera A ver No me mires así Si todos sabemos Que no tienes sentimientos Eres un robot No tienes alma Aunque técnicamente Seas el alma de la espada Lo cual es un poco ridículo Que sea un alma Que Va Ya estoy contra Estoy diciendo muchas gilipoces Ya no sé lo que estoy diciendo Dame tu fuerza Nena Toma Espada maestra Lila Puto pon Has obtenido la llama Y tu espada Se ha fortalecido Y ahora es una espada sagrada Capaz de disipar el mal Y básicamente es la espada maestra Versión 0.5 Y luego hay que mejorarla otra vez más Ya se verá después Y ya pues mola Bueno la espada blanquita También me molaba Pero bueno ya Link se flipa Totalmente Y dice Mira que bueno soy Y por eso Eso es el primer juego De la saga Porque va de como se forja La espada maestra A base de Meterle fuego Bueno Link Tiene la trifuerza Ahí enterita Y Fai Si que sale A darnos el coñazo A ver Que tienes que decir Oh útil Robot Que está dentro de mi espada Por algún motivo Vamos la espada Ya está imbuida Con el poder de las tres llamas sagradas Y se ha transformado En la espada maestra Pero todavía no está completa Porque tenemos que alargar Un poco más al juego Confirmo la posibilidad De activar el tiempo Del portal del tiempo Vale Que ponece En el templo del presidio Recomiendo ir allí Cuanto antes Iré cuando yo quiera ir Que será en el siguiente vídeo Primero Voy a guardar Es más Voy a guardar normal Y voy a aprovechar Un par de minutos Que me quedan Bueno un par de minutos Dice 5 o 6 En volver a Volver arriba del todo He salido del templo El gorón no está Se ha debido perder por ahí dentro Tampoco era muy complicado El templo la verdad De tipo de puzzle Vamos a volver a Celestia Y vamos a ver Ya sabéis A templo superado Gente dándote el coñazo En la ciudad Vamos a ver Que se cuentan Pájaro Pájaro Estás un poco borracho Tú Vale Ahora Así sí Si te digo a la izquierda Y vas a la izquierda Mejor Bien Ahora te has pasado a la izquierda O ya Te den por culo Pájaro Estúpido currupe Como ha hecho Va donde quiere Ahora Voy como siempre Lo primero al bazar Pues No sé A ver si hay algo nuevo A ver Ya queda Poquillo juego Queda Bueno Queda volver otra vez Queda Algo menos de un tercio De una tercera parte del juego Que Pero la verdad es que Esta última parte Se hace bastante más rápida Así que ya deben quedar Poquillos vídeos Quiero mejorar Sí Quiero mejorar A ver que hay El escudo ya lo No Falta un puto cuerno Siempre falta un cuerno Esto lo podría mejorar Me interesa Para ahora mismo Bueno Sí porque Esto no lo puedo mejorar todavía Pues voy a mejorarlo ¿Por qué? Pues porque no tengo nada mejor que hacer Si ya el dinero Es que no lo voy a usar Es que va a estar ahí Porque tiene que estar Pero las rupias ya se van a perder Ahora voy a intentar mejorar Todo lo que pueda Comprar todo lo que pueda A saco Y ya está Porque rupias ya no me van a hacer falta Muchas más Terminado Aquí tienes Ah Has conseguido un saco grande Es más grande Es más grande que tu alforja Pero te cabe dentro Por algún motivo Fuera Como Link tuviera que llevar Cargando de verdad Todas las cosas que lleva cargando Vamos No ha terminado Vamos Le va así Trump Trump Así pegando pasos ¿Por qué? Pues la verdad es que No sé por qué coño He venido a hablar contigo Debe ser la costumbre A ver He desbloqueado Un par de cofres De la diosa Seguramente los deje Para el siguiente vídeo Porque no sé Si me va a dar tiempo Veamos ¿Con quién tengo que hablar? La verdad es que Estoy yendo un poco Al azar No sé si tenía De verdad que hacer Ninguna misión Ahora mismo A ver Ah vale 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 Voy a hacerlo de noche Voy a hablar Con el de los Bichos A ver si me dice algo nuevo Y si no pues me iré Con el de la tienda Esta flotante Hasta la noche Porque quiero a ver Si me dan la misión Ya del insecto este Y hago lo de Cazar insectos Y si no pues aprovechar Para vender insectos Porque No los uso Lo primero Lo primero voy a mirar Que No Con este botón no Con este otro botón ¿Qué insectos tengo muchos? Abejas Abejas tengo Para regalar Y escaracornos También tengo unos cuantos A ver Si puedo venderle Abejas Abejas No Este cuarto no Este otro cuarto Tú No tienes conversación En tu cabeza Cabrón De eso no tengo casi nada Hormigas Tengo siete Si quieres hormigas Te vendo hormigas Veinte de sobra Te doy cinco A ver si tengo cien El día que me vendo Abejas Me voy a lucrar Porque tengo cincuenta y pico Nada Esto ha sido un fracaso Voy a tener que irme A la tienda flotante Porque será él El que me hable El que empiece la conversación Voy a dormir Porque solo puedo ir ahí De día Venga Hasta mañana Ahí va Se me ha olvidado coger la rupia Que se regenera Pero bueno Son cinco rupias Tampoco es tanto A ver Pues nada Voy a coger los cofres De la diosa Que me faltan Que no serán muchos Por esto Fijaos si había alguno En el pueblo ¿Hay algún cofre En el pueblo? No 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 Vale Pues me voy a la tienda De Terry Ahí está Ahí está Si no me la he esquivado Vale A ver Espero que me hable Porque me hablaba ya de día Si no me habla de día Ni siquiera lo voy a hacer de noche Porque no merece la pena Es una pérdida de tiempo O sea Me tiene que salir una conversación Aquí Ya directamente En cuanto lo vea Porque si no Quiere decir que no La misión todavía no está disponible Tú, ¿tienes la misión disponible? ¿No? Hablaré contigo de todas formas ¿Y tú qué pasa contigo? Me da lo mismo Pues Para joder Vale Ahora probablemente me tire por la borda Por haber hablado con él Y no Vale Y no comprar nada Pero no No me ha tirado Pues nada Será después del siguiente templo O del siguiente jefe O del siguiente lo que sea Cuando pueda hacer esa misión Ahora mismo me parece que Nadie Tiene nada para mí Que hacer en el pueblo Así que Espérate Voy a coger los cofres de la diosa Los voy a dejar ya cogidos Y lo único que vamos a poder hacer ya Es ir al templo De Activar el portal del tiempo Este Vamos a ver Dónde están los cofres Creo que desbloquea uno Nada más O dos No sé Madre mía Cuántos puntos He dejado por ahí Uno hay Otro me parece que está Me dice dos cantares Efectivamente Porque hay una señal aquí ¿Y ya? Nada de mierda Qué triste Me ha dejado bastantes cofres de la diosa Por ahí pendientes Seguramente O sea No sé si en este último templo Pero bueno En el futuro Los Los intentaré dejar Todos hechos Probablemente termine la historia Y Vaya por las cosas extras En otro vídeo después O sea Las piezas de corazón Que me falten Porque probablemente Muchas sean Minijuegos estúpidos Que voy a tardar Un montón de tiempo En hacer Y No me da la gana O sea Primero Terminaré la historia Para el que quiera ver la historia Que la vea Y luego Como Dije que iba a ser completo Las piezas de corazón Que me falten Las conseguiré en un vídeo después Como Se puede guardar Justo antes del jefe Como no estoy hablando ya De jefe final Pero aún queda Algo de juego Todavía no Estoy como para hablar De jefe final A ver Isla de los cantares Hay un cofre ¿Queréis dejar de darme el coñazo? Putos bichos Pero bueno Fíjate Con los corazones Que llevo ya Puedes calcular Que mucha historia Ya no falta O sea La parte de la historia Que queda Es bastante corta A ver ¿Dónde está el cofre? Puede que sea El de aquí arriba Lo es Sería un saco de bomba Vaya mierda De tesoro Pues pues La mayoría de las veces No hace falta comprar Prácticamente nada Porque te lo dan En tesoro de estos Déjame quitar el punto Y nos falta ir para allá Pues para allá que voy Venga Ya solo me queda Este cofre Y probablemente Guardaré aquí En la propia isla De los cantares Porque me pilla Acerca Mira A ver Esta es la isla Ya lo expliqué En otro vídeo Me parece En la que Debería aparecer El El espárrago Este El que El de los bichos A ver No me fastidiéis No pienso Ni cogeros Tengo muchos Mira como esquivan Las cabronas ¿Puedo stunearlas? Escopeta No Nada No me pienso Ni curar La mierda De No me ha dado Vale El cofre Está por abajo Me parece Voy a dejar Esto hecho Aquí En algún momento De la historia A ser posible Después del siguiente Templo Prueba O lo que toque Ahí llego No Ahí no llego Después del siguiente Templo Pues bueno Por aquí Aparecerá El El espárrago No me acuerdo El nombre La verdad es que No me interesa Y Me dará una misión De capturar bichos Debería aparecer En este islote De aquí Ahora La pregunta es ¿Dónde coño Está el cofre? Ah, ahí estás ¿Cómo llego Hasta ahí Si se puede saber? Vale Por arriba Ah, no El cansancio Por aquí arriba Me parece que era Se Hop Lo coges Lo coges ¿Por dónde se abre esto? Ahí Ah, bien Otra pieza de corazón Ya solo me queda una Bueno, voy a guardar Lo más rápido posible Porque ya Este vídeo Ya lo podemos dar Por concluido Esto ya está hecho Voy a guardar ¿Dónde demonios Estás yendo a guardar? ¿Ves? Ah, la isla esta Del rayo láser Voy a quitar también El punto Que ya no hace falta Y vale ¿Cómo lo puedo dejar? Porque es bueno Saber qué isla es esa Voy a dejarlo Espérate En algún momento Tengo ahí una prueba De gemas de gratitud Qué mierda De forma de poner es Vale Vamos ya para allá Me faltan creo que Dos misiones más De gemas de gratitud No lo sé Esta siendo una La de los bichos Para tener ya Todas las gemas de gratitud Y poder Y bueno Poder convertir En un humano A Bartolo Para que me dé Nada Otro Otra bolsa más grande Todavía de rupias Que no voy a llenar En la vida Así que Voy a guardar Y salir Jope No me ha dado problemas Hoy casi mando ¿Verdad? Casi no Bueno Guardar y salir Nada más por culo Me voy Y en el siguiente vídeo Pues iré al templo Al templo del ¿Se llama templo del persidio? No Bueno Al primer templo A donde está la vieja Con el portal Y bueno Seguro que no pasa nada malo Mientras hacemos eso Para activar el portal del tiempo Hasta luego